Música Y que ve en Xochitl Galvez, pues un poco lo que están viendo muchos mexicanos La oportunidad de devolverle a la comunidad cultural la atención, el cuidado A veces hasta el apapacho que tenía del gobierno Una política en materia de cultura profundamente generosa y profundamente libre En el sentido de que películas, por ejemplo, brutalmente críticas del gobierno, del régimen, del PRI Eran financiadas con bastante generosidad por fondos gubernamentales A través de instancias en las que esos proyectos se ganaban ese fondo Con los beneficiarios de los programas sociales que es Te doy para que votes por mí Música 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 Gracias por ver el video